¡Hey! ¡Aquí lleva Skate! ¡Hey! Pensé que estabais de resaca, ¿eh? ¡Pero no! ¡Es por la mañana! Hola, estamos aquí con Bobby para hacerle una entrevista. Esto es YourMovie y estamos muy contentos de estar aquí porque es una de las empresas que más nos gusta de Skate Rooms, aunque no solo hacen Skate Rooms, hacen muchas más cosas, pero esto ya lo iremos descubriendo. La primera pregunta sería, ¿qué es lo más gracioso que os ha pasado como Game Masters? Lo más gracioso me pasó con un cumpleaños de niños, que entramos como personaje guiando a los niños para hacer las cosas y cuando ellos nos hacen preguntas de qué es esto, qué es aquello, de cosas que no entienden, yo suelo contestarles un poco cortante con información un poco más bien didáctica o lo que sea. Y en una de estas, uno de los niños cogió así el brazo y me dijo oye, esto no será educativo. Preocupado, porque puedes aprender algo. Y nada, tú decías, no, tranquilo, que no vas a aprender nada. Porque si no, no te ha dado tranquilo. Pues de lo más gracioso me pasó. Pero es que los niños son... debe ser chulo hacer cosas con niños, ¿no? Porque te salen... Bueno, tienen las dos cosas, de que son revueltos, tienen que estar continuamente moviéndose de un lado a otro sin control ninguno. Cuando salen simpáticos, pues es más gracioso estar con ellos allí, porque tienen salidas bastante interesantes. Ahora nos gustaría saber qué es lo más surrealista que os ha pasado en la sala. Bueno, pues lo más surrealista... no es tan surrealista para la vida normal, pero sí para un sitio como este. Y es que básicamente, en un momento dado, mientras estaba dirigiendo la sesión, vi a un muchacho que estaba ahí apoyado con sus cosas encima de uno de los meses que tenemos y dijo, anda, se está liando un cigarro ahí en medio de la sala con... con todo el valor. Pero nada más estaba liando un cigarro, me estaba confundiendo yo porque se estaba preparando con una raya de cocaína. Pues sí, bastante surrealista. ¿Qué pasa esto? Y tuve que entrar por la puerta a reñirlos y desapareció, exofarto, en fracciones de segundo, desapareció aquello de donde estaba y bueno, sí que tuvieron una, digamos, respuesta de recibir la reprimenda bien, o sea, de que se perdonen, pero bueno, por lo general... nos gustaría saber también qué opináis de los blogs de escapistas y qué relación tenéis con ellos. Bien, pues nos parece una plataforma bastante buena que además surgió de forma bastante rápida y bastante fresca en este mundillo de gente que no está directamente relacionada con el tema de los de dentro. Son jugadores los que los hacen principalmente todos y están muy bien como hicieron una buena comunidad, al menos los principales o los más conocidos y suelen tener unas valoraciones que suelen ser muy útiles sobre todo de cara a saber que escapistas son buenos o cuáles son malos en cada lugar, suelen ser bastante críticos con ese aspecto y los tenemos en buena estima en general en ese concepto. Solemos tener yo creo relación bastante buena con todos, al menos con las plataformas más conocidas al respecto y yo diría que siempre que nos piden interactuar con ellos de alguna forma o que nos piden cualquier tipo de trato solemos buscar la forma de que se haga adelante porque bueno, incluso en peor los casos, en más peor los casos nos puede resultar en que regalemos una sesión de juego que nos nada comparado con la producción que hace con estas cosas. También nos gustaría saber qué es lo que menos os gusta de un jugador o qué actitudes os pueden molestar. ¡Que se me sale una raya! Por favor, eso no lo hagáis. Pues teniendo en cuenta que estén sobrios... Ah bueno, eso también lo habíamos hablado que queríamos hacer un capítulo de cómo ir a un escape room de resaca y salir vivo del escape room. Vale, pues contando que estén relativamente en sus facultades pues evidentemente que sean violentos está mal siempre pero dentro de las actitudes que te encuentras por lo general dentro del desarrollo habitual el tipo de jugador que no quiere pensar por así decirlo que lo quiere es la solución sin tener que conseguirla a él pues es algo que digamos que desagrada sobre todo como creador no solo como máster. Como máster imagino que los que son más torpes te hastían un poco más a veces pero eso es algo inherente al trabajo que no puedes criticar a la gente pero sí yo diría que continuamente o pide la respuesta para solucionarlo sin querer pensar es posiblemente el que más has cien en todos los sentidos. Los que siempre piden pista ¿no? Que nosotros hicimos un vídeo que decíamos que lo de pista 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 todo el rato como que no hace mucha hora. Claro, claro que no quieren solucionar. Normalmente no está mal porque siempre hay alguien en un grupo que dice no, no, no que vamos a intentarlo y tanto pero esa es el tipo de actitud de ese jugador es la menos favorecedora para este tipo de desarrollo. Nosotros sabemos que muchos Game Masters muchos creadores de salas pues es bastante vocacional porque hay gente que son jugadores que les encantan los escape rooms que les encanta este mundo y nos gustaría saber las cosas con las que más disfrutan a la hora de hacer su trabajo. Bueno, pues a la hora de hacer el trabajo pues que lo que consigues sea algo que sea esté redondo que cuando lo terminas digas esto salió bien es bastante satisfactorio sobre todo cuando lo pones en práctica en una sala completa y funciona bien y está bien por ejemplo a mí lo que más me gusta concretamente en la nube de Frankenstein que nos gusta mucho como nos quedó todo el circuito del juego en general cuando alguien consigue terminar la sala sin ninguna pista es un indicio de que lo hiciste bien porque bueno salen pistas pero les gusta o sea que salen disfrutando y arriba muy bien emocionados es el resultado de haber hecho bien el trabajo y es lo que le gusta a ti que alguien que de verdad lo que bien salga sin que tú le hayas tenido que ayudar en ningún momento vale veo que con nosotros todavía no ha disfrutado nadie pero bueno lo intentaremos teníais que haberlo dicho antes ahora también nos gustaría que nos hables de YourMovie y bueno que nos cuentes un poquito cualquier cosa que quieras decirle a la gente que te escuche bien pues YourMovie es una empresa de ocio que entre otras cosas tiene salas de escape que es digamos la actividad que más continua tenemos funciona continuamente y tenemos varias salas en Gijón tenemos Drácula que fue nuestra primera sala la Juca de Drácula y después en novia abrimos Nautilus y Dorian Gray y posteriormente en Gijón otra vez la novia de Frankenstein y Escuela de Magia que son salas que ya nos lanzamos un poco a la piscina haciéndolas encandados todo con tecnología de arubinos y demás tuvimos un buen resultado y aparte de todo esto pues abrimos el mundo a hacer artefactos de este tipo para cualquier tipo de situación fabricamos para otras salas y aceptamos encargos ad hoc de este tipo de tecnología de juegos y demás y todo esto nos sirve mucho para crecer también en otras gamas de nuestra empresa de ocio como enas temáticas gintanas y eventos relacionados con cualquier tipo de celebración que solemos hacer para empresas o para particulares que lo que sea el lunes en el Instagram de Yurugue hay gatos que usan mucho sabemos que en Instagram el gato es un reclamo fácil el gato pero funciona si funcionan los gatos datos los gatos son los reyes de internet no voy a decir gatos al poder nos gustaría saber qué pregunta de tu parte le vamos a hacer a nuestro próximo invitado bien pues quiero que nos cuentes a todos qué salas de Asturias no has jugado y por qué pues hasta aquí nuestra entrevista con Bobby muchas gracias os vamos a dejar aquí abajo toda la información Facebook Instagram correo de contacto inforoyourmovie punto por donde queréis también para rufas exacto pues toda la información aquí la tenéis para cotillear todas las historias que tienen que tienen un montón no estoy de resaca pero lo parece usted de dónde ha escapado escapado yo no quiero a ningún lado aquí estoy fenomenal mira tengo hoy una amiga se llama Doña Rogelio así cuéntame para ti estupenda vive en un pueblo perfecto tú cómo estás de corazón yo de corazón fenomenal con un roble y sentimentalmente ¿estás viendo la isla de las tentaciones? ¿quieres participar el año que viene? ay sí ya mando un montón de cartas ¿y tú qué? ¿eres más de piscina o de cama? a mí da mi igual todas las posturas ¿eres más de internet o de revista? uh ¿inter qué? al castillo habrá llegado internet ya ¿no? ¿qué dices? voy a quitar la capucha porque parecemos los dos a Igor ¿qué me traes en el tarro a Igor? uh lo que queda del amo ya sabes me lo llevo a todas partes es un reclamo buenísimo pero ¿qué amo? ¿qué amo? espénganos un poco el amo el profesor Franklsen ¿y dónde pueden venir a buscar al amo? al amo que no lo busquen que me busquen a mí o sea aquí la gente viene y te viene a ver claro ¿ahora se conté esto? para socializar ¿pero tú en qué mundo vives hijo? pero ahora hay tinder ya lo sé fiu no me suena bueno y si te gusta otra cosa tinder o lo que sea ni un match tengo ¿no? no sé por qué fiu no sé ¿no tienes super like? ¿super qué? super like no yo de eso no gasto ya sabéis si queréis que os aparezca algo en vuestros sueños o en la realidad o en tinder o en tinder ya sabéis dónde venir Dormubi Dormubi nos vemos chicos muchas gracias por escucharnos y por vernos si os ha gustado ya sabéis suscribiros darle al like a la campanita nos vemos en la siguiente entrevista espero que os haya gustado si tenéis vosotros alguna idea de alguna pregunta que os gustaría que hiciésemos alguien masters pues también podéis comentar si dejadme en comentarios que les gusta mucho contestar esas cosas en master mojillón muchas gracias nos vemos pronto